¿Qué tal, gente? Bienvenidos todos de nuevo a Fasmofobia, ¿eh? El buen Fasmofobia. Hoy, gente, dos partidas de nuevo, ¿vale? La primera es en el asilo con Carola, estamos solo los dos, y la cosa se pone muy muy fea, ¿vale? Ya lo veréis, la segunda también se nos viene Ricoy, se viene Ricoy. El otro día era primera solo con Ricoy y luego se unía Carola, hoy al revés, primera solo con Carola, que se lía, se lía, y la segunda se nos une Ricoy. Así que, gente, ya sabéis, estoy en directo en Twitch todas las tardes, ¿vale? Tenéis enlace abajo, por si os queréis pasar, y os dejo ya, con Fasmofobia. Vale, a ver, crucifijo, testigo de algo paranormal, y limpiar con incienso, y se comunica estando a solas, perfecto. Sí, vamos a buscar a Orbes, cuente un poco más lejos, que desde aquí lo puedo cambiar. Y se comunica a solas, o sea, el porcentaje es altísimo de que me toca a vista hablar con ella. Tira, tira para atrás, tira para atrás, ponte para atrás, a mirar, para atrás, tira para atrás, ahí, ahí, aquí puedes cambiar. Ahí, vamos a ver si hay unas Orbes, tata atento. Aquí, aquí va a ser en este, Carola. ¿Por qué? O sea, por la cara. Sí, sí, lo he sentido. Joder, macho, a ver si vas a salir tú en tanto canta ahora. Porque me hacía falta dos pantalones en la partida. Nada, nada, no hay, no hay Orbes, Carola. No hay en los pasillos, por lo menos. Madre mía, Carola, tienes que hacer mejor la sincronización, eh, loco. Oye, Carola, tú lo escuchas tarde, ¿verdad? Madre mía. Tú derecha, yo izquierda. ¿Qué? ¿En serio? No, hombre, no, ven pa' aquí, anda, vente, cagón. Qué gracioso, pero no me lo he creído, la verdad. ¿No? Te he visto ahí quieto con que eras de coger el camino y largarte, y ya. Tiré las llaves ya en la mano. Mira, mira, mira. Salúdame. Salúdame. Apago la luz, se gira, eh. Iba a esconderme, pero se gira, tú, el cabrón. Tiene miedo. Bueno, pues aquí está esto visto, ¿no? Habría que empezar a... ¿Quieres mirar primero abajo, y luego vamos de un lado al otro abajo, y luego miramos arriba? ¿O prefieres mirar primero el otro lado de arriba? Cuando lleguemos... Eh... A ver, que eres dividiente, nos podemos dividir. Podemos complicar el asunto, eh, también te cuento. Pero es que es lo que dices tú, porque imagínate que va a saltar RMF o solo termómetro, ¿sabes? Mejor ir mirando con ambas cosas. ¿Qué? Tenemos ahora un termómetro, ¿no? El tuyo. Sí, sí, sí. Fuck. Eh, para la próxima hay que llevar dos. Ahí está. Aunque dividirse aquí equivale a perder la cordura ya 100%, ¿eh? Eh... Está encendido esto, eh. Lo encendido yo, lo encendido yo, lo encendido yo. Aquí centallo, te cuento el rollo. ¿Cómo le gusta esa frase, tío? ¿Cómo le gusta? Enciende una luz. ¿Cómo le gusta? Cuatro grados en el pasillo, ¿qué dices? No me jodas. No me jodas. No me jodas. También, además, se me ha quedado... A mí, además, se me ha quedado buqueado el correr, tú. Se me ha quedado buqueado el puto correr. No puedo... No puedo parar. Acabo de matar a Carola, ¿qué dices? Carola ha muerto. Voy a... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a intentar jugarlo bien, ¿vale? Tiene que ser aquí. Buah. ¿Dónde caña está Carola? Hola. Vale, a ver. MF nivel 5, ha dicho. MF nivel... Ha pintado. ¡Suscríbete al canal! 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 vale 3 voy a pillar crucifijo, sí, cámara de fotos, varias cosas voy a dejar aquí el terrúmetro voy a dejarlo en la puerta mejor pillaré cámara de fotos, traeré crucifijo y cámara de fotos, supongo el problema es que si es Revenant como me vea me pilla y me mata, porque corren un huevo cuando ven a su presa, no puedo pillar todo tengo que escoger lo que pillo, vamos a ver está la actividad al borde, puede ser Revenant sombra u Oni, Revenant sombra u Oni Oni sería spirit box Revenant sombra u Oni vale, Revenant sería huellas dactilares y sombra sería orbes es que me hace falta llevarlo todo básicamente a ver evento paranormal y hemos sido testigos la muerte de Carola adjudicado creo que tengo una cordura al 22 ves, si no me hubiese dejado sin putas pastillas el Carola me pondría el 100% voy a ir directo para allí iré, mira, voy a hacer lo siguiente a... pero un crucifijo lo soltaré ya y una cámara de vídeo y la pondré ya vale ¡oh, que tenía yo la spirit box! me cago en la hostia bueno bueno, vamos a ver vamos a llevar esto tenía el spirit box encima, tío mierda mierda, mierda vale vamos a pillar más cosas es que si viese bajo cero aunque no tiene pinta, eh la verdad sube a llevarme a luz ultravioleta si viese Orbes, por ejemplo estaría bastante guay se ven ahí los pies de Carola muerto es que ahora tendría que llamarle se comunica a solas por lo que... bueno eh, trece, una pregunta ¿qué pasa, Carola? ¿es ese humillo en la cámara o soy yo? ¿en la cámara? sí, se ve como un humo yo no veo humo oh what? te juro que veo como un humo rarísimo, eh yo no oh huellas vale no, esto no me hace falta revenant es un revenant es un puto revenant es un puto revenant pues ahora falta la misión del crucifijo me traeré otro crucifijo si no se dan de spawnear en verdad es el problema a ver ¿podría no volverme loco? sacarle foto al revenant va a costarme la vida ¿hay una misión que sacarle la foto o no? tenemos la de... tenemos la del incienso es que claro ahora voy a venir con la cámara eso puede ir es una liada 57 vale a ver vale voy a ir así voy a soltar otro crucifijo hay que hacer la misión del crucifijo ah, no hay que hacer foto al bicho no hay que hacerle foto al bicho daría dinero pero no hay que hacerle foto no hace falta hacerle foto al revenant la pregunta es creo que lo del incienso tendría que dejar ahí la cámara a ver quizá lo más inteligente sea hacer un viaje hacer las tres fotos soltar allí la cámara y lo otro que te dijo volver rápido pillar mechero de incienso ¿vale? y ir para allí e intentar ver si aparece ahí van las huellas deberían vale eh, no me da la foto del cadáver ¿what? pues nada no hay foto del cadáver la pregunta es ¿dónde tirar el otro crucifijo? ¿por aquí? a ver ha subido al 3 al 4 al 4 ha subido al 4 tengo la gordura al 33 a ver vamos a tomarnos una pasita para que no ataque por el pasillo y cogeremos el mechero y el incienso y ahora ya que sea lo que tenga que ser nos faltan las dos misiones el crucifijo y la del incienso así que debería de aparecer ¿sabéis lo que sería perfecto? ¿sabéis lo que sería perfecto? que ataque ¿vale? perdón que aparezca en modo ataque pero que el crucifijo me salve que yo justo lo vea que yo justo lo vea y cuando lo vea pase el incienso y me pire lo que haré será al llegar soltar el incienso en la mesa y coger la cámara que me queda una foto ¿vale? y... y nada ese es el plan si funciona o no eso ya veremos una foto queda ¿estás aquí? ¡manifiéstate! a ver, tengo una idea espérate ya te acabo de ir paso aquí ¿dónde estás? ¿estás aquí? oigo pasos por toda la sala oigo pasos allí luego allí luego allá muéstrate sé que eres un revenant muéstrate ¿dónde estás? ¿qué edad tienes? igualmente hay que bajar un poco la cordura ¿dónde estás? ¿cuántos años tienes? ¡manifiéstate! vale ok vamos ojo venga a tomar por culo de aquí ¡shhh! ¡shhh! ha faltado una misión ¿cuál? la del crucifijo sé no estaba en modo ataque en ningún caso ¿eh? fantasma a ver yo gente creo que nos podríamos ir ¿no? porque es que el crucifijo es que puede ser el que salga puede ser el que no y me la juego que me pille me voy a ir a ver a los señores del más allá que aún hacen deberes es un revenant repito es un revenant voy a irme con dos misiones hechas sus sus te has sacado un poco la polla ¿eh? has visto un proazo ¿eh? que nivel o sea yo cuando he visto que faltaba el crucifijo digo este tío se ha leído la almendra totalmente y lo va a hacer easy pasa que no sé por qué no estaba la misión 255 pavos pensaba que no ha spawnado en modo caza el cabrón eso ha spawnado en modo mírame modo de calma para hacer una foto tú a ti porque a mí me ha reventado el culo ya ya es verdad es verdad es que tío justo me he ido a esconder me ha pitado mf5 y he muerto yo lo he oído pitar y digo uy es por allí y de repente he empezado a irte a ti gritar ¿sabes? y he dicho perfecto ya sabemos dónde es sí sí no hostia llego a hacerme la del crucifijo también y ya bueno vamos allá señores otro día más hostia no hay mf ¿cómo que no hay mf? tiene que haber mf lo tiene rico lo tiene rico lo tengo yo ¿lo quieres tú? toma toma cántito dáselo dáselo que es su trabajo mf libre y linterna a correr es el hombre mf vale a ver sensor de movimiento foto de lavabo con agua sucia y ser testigo de algo paranormal vale a ver bueno pues al lío he pillado una llave aquí hay un lavabo ¿qué pruebas había que pillar? sensor de movimiento lavabo con agua sucia y no sé qué más va como si en un baño es una puerta por aquí si me empecé en una puerta pensad que habéis sido vosotros creo que es arriba si es aquí a la izquierda creo izquierda por ahí voy a ver si busco la ouija también se muere si la encuentro vaya por algún casual mira otro baño aquí si pero aquí no es me ha dado 10 grados aquí abajo vamos para abajo no sé dónde 8 9 estoy por el garaje pero me lo da al enfocar fuera no es aquí es aquí es aquí es donde el setup aquí de gaming por aquí no hostia 9 grados 9 grados 8 vale pon el libro ponlo ponlo vale voy a voy a tener rápido cámara de vídeo a ver si se comunica a solas vale está ahí se hemos hecho la misión del sensor de movimiento está ahí el bicho perfecto mf nivel 2 has dicho correcto bueno nivel 2 de momento que ha dicho que ha dicho ha dicho creo he hecho haso haso el libro si es verdad a ver vale se comunica con todos tínicamente hola estás aquí escribe qué ves dónde estás cuántos años tienes no es mejor que la pongas apuntando al pasillo 13 ya que has cruzado por el detector es verdad he dicho estás aquí he dicho yes es cierto he dicho yes ah sí hostia interesante vale la pongo aquí bueno voy a traer alguna más porque sinceramente yo creo que quiero transportando para el otro lado también nivel 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 5 ojo vale spiritbox y mf nivel 5 ha tocado el piano es verdad lo he oído desde fuera tú si si vale acabas de hacer este movimiento así que tengo que ser el bicho de nuevo se ha puesto al 10 esto carola yo no digo na apaga luces del pasillo rico pasa que yo creo que va a ser más por la derecha son muy activos por naturaleza que son fáciles de identificar ha tocado el piano los que como los onis porque estamos entre onis ha escrito vale es que son super activos por aquí pues ahora pues adjudicado ahora falta lo de testigo paranormal ok voy a ir a un crucifijo para lo que pueda pasar para normal creo que es una interacción no 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 nos la ha dado uy va uy va vale está aquí el nivel 5 voy a pillar una cámara yo también de fotos apaga la luz buah hago unos probos no importa es que foto foto la puerta no que la he abierto yo carola la he abierto yo tenemos que ser testigos de algo paranormal claro pero el tema está en como provocarlo eso muévete algo onis muévete algo muévete algo muévete unos gramos eh eh diablo 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 hola eh que ha tirado ¿dónde? no ha sido una vela no lo sé no lo sé la vela la he tirado interacción eh ricoy ha dado la misión ha dado la misión ricoy no what the fuck esto de coño pasos pasos si pero claro yo creo que no no eso es lo que cuenta se ha abierto la puerta sola ahora sí ¿cuál? ¿cuál? esta en el baño ¿y la misión ahora ricoy? ¿qué está pasando? nada es que es aquí tú apunta a esta habitación a ver no les pones aquí Carola porque es donde está todo esto puesto y donde ha saltado vete Harris vete vete Harris vete nos vemos en la distancia Carola acabo de estamos bien separados hola estás aquí ¿delante tú y yo? ya será por ti no ha dado la misión todavía ¿no ricoy? madre mía tío pero ¿algo paranormal que es? vale pero necesitamos necesitamos algo paranormal tío hombre más paranormal que se abre la puerta sola no sé yo eh sí pero es que no nos da la misión qué rico y nada no sé cómo va a hacer la misión esta nada supongo que nada abriendo el grifo bueno a ver podemos probarlo voy a probar abrir el grifo yo ¿vale Carola? preparado apagar las luces y llamarlo si no grifo no no que lo abro yo a ver si se a ver si se a ver si se a ver si se ensucia que todo el mundo lo dice siempre todo el mundo dice sí ábrelo que se ensucia sola vamos a ver voy a probar la guija por arriba he terminado los crucifijos loco ah no los he tirado ya anda pa' aquí es que no se muestra ni pollas tío no entiendo hostia Carola ha desaparecido un crucifijo creo ¿ah sí? no hasta aquí hay uno no no pues sí pues el otro ha desaparecido lo que te digo muy bien pues igual es eso lo que nos estás hablando voy a ver si ahí está la guija por algún lado una pelota me he reunido la guija tío bueno me he revisado toda la casa no hay guija el piano foto corre sácale foto ahora ah en el sótano es verdad margaret martínez margaret martínez vamos a ver aquí abajo el hueso tampoco lo he visto wow que coño acabo de oír aquí tú no está he sido yo de nada no está tío es aquí margaret martínez margaret martínez te cuento el rollo te cuento el rollo te cuento el sistema te cuento el timbado oh dios margaret martínez llaves margaret martínez margaret martínez margaret martínez margaret martínez pero la has llegado la has llegado a ver está ahí lo de ha conseguido elementos paranormales ah mira perfecto me lo he visto ya falta el lavabo el lavabo olvídate eso no sale ni de coña el agua está más limpia que madre mía nada y huija no hay en ningún lado tampoco no sé 180 180 dólares 180 pabillos tío tengo ya 7000 dólares 7000 y hasta aquí amigos próximo día seguiremos próximo día más en este juego cuando vas en grupo y te quedas solo da muy mal rollo sinceramente es del palo ¿qué hago? ¿me piro? ¿me meto? ¿no nos ha pasado nunca que muramos todos? nunca nos ha pasado ¿me meto si el juego tiene algún tipo de mecanismo que a medida que va muriendo gente o si se queda solo uno se vuelva más fácil? no lo sé sinceramente no lo creo pero nunca ha pasado así que bueno por ahora gente hasta aquí espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente salve amigos